Gracias, buenas tardes. Luego de arribar al país el pasado mes de diciembre a un grupo de pasajeros que llegaron en un vuelo procedente de Londres que trajo dominicanos y se llevó ingleses que hacían turismo en el país, desde que bajaron del avión fueron aislados y puestos a cumplir una cuarentena. Al hacerle la prueba para determinar si eran portadores del virus, el resultado fue positivo en el caso de una dominicana originaria de la región sur. Según las autoridades, cuando se cumplió el periodo de cuarentena, los pasajeros que resultaron negativos fueron despachados. En el caso de esa señora se mantuvo la cuarentena hasta que la prueba PCR resultó negativa. De acuerdo a un comunicado del Gabinete de Salud, luego de su reintegración familiar, los equipos de la Dirección General de Epidemiología le dieron seguimiento y se sometieron a pruebas con resultados negativos a todos sus parientes y relacionados en su comunidad de residencia. Por otro lado, ante la demanda de las pruebas PCR, Salud Pública informó sobre cinco lugares en Santo Domingo Oeste donde las personas pueden realizarse la muestra para la detención del COVID-19. En el caso del subcentro Las Caobas, la mañana de este viernes acudieron decenas de personas para el examen diagnóstico. Yo vengo porque tengo gripe, entonces decidí hacérmela para salir de duda. Yo vine por rutina porque como hay personas que son asintomáticas y salen positivas, pues vine para descartar. La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería pidió al gobierno habilitar un mayor número de centros para la toma de muestra. Así como se están haciendo operativos en algunas instituciones, también se hagan esos operativos en los hospitales, en los centros asistenciales, en los hospitales de segundo, de tercer, de tercer nivel y en las unidades de atención primaria. La representante del gremio sanitario también exigió al gobierno endurecer las medidas de restricción y que las mismas sean equitativas para todos los sectores, incluyendo el turismo. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.